La marihuana a lo largo de la historia de la humanidad primeramente se usó con fines medicinales. Es en los siglos recientes cuando se usa con fines recreativos. Quizá la estigmatización y el uso recreativo de la marihuana asociado a violencia y delincuencia limitó la investigación y en consecuencia el uso terapéutico de la misma. Sin embargo, los trabajos de investigación en relación a básicamente dos compuestos de la marihuana, el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol han demostrado claramente desutilidad en pacientes con dolores crónicos neuropáticos, con aquellos pacientes con náuseas y vómitos recurrentes y especialmente en aquellos pacientes con epilepsia refractaria a los tratamientos convencionales. Debemos de decir en este momento que en Estados Unidos la FDA ha aprobado el uso de la marihuana en niños mayores de dos años. En México, desde el año 2017, la Cámara de Diputados aprobó el uso de la marihuana con fines medicinales. Sin embargo, aún no se ha hecho la reglamentación secundaria, lo que trae como consecuencia que no pueda usarse en forma generalizada en sus bondades terapéuticas. El uso de la marihuana en forma de ungüento o pomada, esto es en forma tópica, no se ha demostrado que tenga alguna utilidad medicinal. Sin embargo, el uso vía oral de estas substancias está claramente demostrado en cuanto a sus beneficios terapéuticos. En síntesis, en muchos países europeos, Estados Unidos, Canadá y en algunos países latinoamericanos, ya las legislaturas correspondientes han aprobado y está en uso la marihuana con fines terapéuticos, especialmente en pacientes con dolores crónicos neuropáticos, en aquellos pacientes en los que hay que estimular el apetito cuando la náusea y el vómito es recurrente y especialmente en aquellos pacientes que tienen problemas de epilepsia y no responden a los tratamientos convencionales. Por lo que es importante que la Cámara de Diputados en nuestro país emita la reglamentación secundaria para que aquellos pacientes que requieren del uso de este medicamento, de estas substancias, puedan tener los beneficios de la marihuana. Se despide de ustedes, médico de confianza, Manuel Aguilar Ortega. Muchas gracias. Esta fue una producción de Covadonga Medios.